Hey, hey, hey! ¿Qué tal mi canal de Ectronología 720? Aquí estamos ya con el último video de esta tanda. El primero fue el unboxing. Segundo, configuración. Y tercero, reseteo de fábrica. ¿Por qué es resetear de fábrica? Bueno, muchas veces compramos otro dispositivo más moderno. Y por ende, este lo regalamos a un familiar o a un amigo. Pero no queremos darlo con toda esa información. Sencillo, resetearlo. Este reseteo es el más sencillo que hay. No es como la otra vez. Como el otro juguete, es bien complicado. Este solamente es oprimir un botón y ya. Y él mismo te dice. Bueno, sencillo. Volteamos. Este botoncito que está ahí. No sé si lo pueden ver. Cuando ustedes lo compren, lo van a ver. Porque es bastante diminuto. Se presiona. Estás a punto de restablecer toda la configuración de tu dispositivo Google Home. Para cancelar la acción, suelta el botón. Siento y no miento. Ahí está. Véanlo ahí. Ahí está. Así de sencillo es resetear el Google Home. Ahí viene. Nos va a dar una cuanta lucecita. Vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. A quedarnos aquí mismo para que vean. Ahí está. Nos va a decir en inglés. Su dispositivo ha sido reseteado. De fábrica. Vamos a ver. Ahí está. Dura aproximadamente tres minutos. Vamos a ver. Para que nos dé la orden de decirle que ya el método positivo está listo. Ahí está. Como pueden ver. Yo le voy a dar bastante gusto porque cuando uno quiere lo pone en inglés o lo pone en español. Pero para la demostración de usted, ahí está ya. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Ya. Eso es todo, mis amigos. Como ven, ya está todo desde cero. Recuerde suscribirse a mi canal y darle me gusta. Tecnología 720. Iеро de la leyendo. Co Lind clica 20. Co Lind clica 20. Co Lind clica 20. Loλι bem. Co Lind clica 20. Co Lind clica 20. Co Lind clica 20. X 장 Friday.